Bien, ahora, buenos días, ahora les tengo un libro un poquito más diferente, de literatura, como el nombre lo indica, trata sobre cómo la forma correcta de comunicarse internamente en una organización, da igual si sea una organización pública o privada, da igual, aquí en el libro, hecho por Carlos Hernández Collado, indica cómo muchos errores existen gracias, aquí está, de literaturas, existen gracias a la falta de comunicación, muchos creen que ya se entiende todo de forma automática, pero pues no, entonces aquí el autor dice, con varios ejemplos, pues la forma correcta de cómo comunicar tareas, información, memorandos, o sea, lo que sea, la forma correcta, ok, pues ojalá que les busquen, les guste, sobre todo los que son administradores de empresas o algo así, financieros, cosas, de esa rama, ¿va?, cuídense mucho.